El Tepito La Tepita La Tepita Me voy a ir con un temita con un temita que hice hace mucho tiempo con este tema y dos veces más, pero este fue el principal gané el certamen de humor de Florian de Oparena en el 2000... ¿Te acordás, Floppy? Cuando era vos, no, ¿qué hora, no? No, 2002, 2003, 2002 La disconancia Yo tengo una chanchovía que no come cualquier cosa Parece a mi labrameja, como mi fuera mi esposa Mi chanchovía lava la ropa y la abogada Habla en inglés, juega al polvo, a la rapita Algo de paulo y a la fe Mi chanchovía lava la ropa y la abogada Habla en inglés, juega al polvo, a la rapita Algo de paulo y a la fe Cuando el invierno es frío, la pica no es sugerada Con mi chancho yo me río, la abogada Mi chanchovía lava la ropa y la abogada Habla en inglés, juega al polvo, a la rapita Algo de paulo y a la fe Mi chanchovía lava la ropa y la abogada Habla en inglés, juega al polvo, a la rapita Algo de paulo y a la fe Al baile y a la fe Hoy bailamos la chacarera Nos fuimos de domingo y pa' la flanetilla Fuimos a jugar en bingo Mi chancho hubiera lava la ropa y la abogada Habla en inglés, juega al polvo, a la rapita Algo de paulo y a la fe Mi chancho hubiera lava la ropa y la abogada Nos tomamos unos vinos y nos dimos un piquito Y el médico va al oído, ¡tenga mucho, hijito! Mi chacho verá la bala roja, es abogada, habla de inglés Mi chacho verá la bala roja, es abogada, habla de inglés Juega al polvo, a la raqueta, al bala polvo y a la rejeta Al baile cuino en coche, baila por la chacarera Cantando para la noche, con la letra de esta ranchera Perdiendo G, B-F-A-U Mi chacho verá la bala roja, es abogada, habla de inglés Más bajito, mi chacho verá la bala roja, es abogada, habla de inglés Ya está Bueno, buenos noches Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias